Caja Los Andes te invita a votar por tu finalista favorito de la sexta versión de Tecla, quien impactará la vida de millones de personas. Ayudando a la detección temprana del cáncer de mama. Reduciendo los problemas de violencia y salud mental en las comunidades educativas. O detectando incendios forestales utilizando inteligencia artificial. ¡Se parte de Tecla! Apoya con tu voto en cajalosandes.cl slash tecla hasta el 31 de marzo. Y juntos, sigamos construyendo valor social. ¡Gracias!